¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que me he perdido la violencia del Crisol por ver esta triste exhibición. ¡Cuidado! No he podido resistirme. ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡No me deprases! ¡Bingy, despion! Si la lías, no cuentes conmigo para salvar del pescuezo. 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 Los guardianes no respetáis este arte. No cuentes conmigo para salvar del pescuezo. 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 Glym ha avisado de que pueden seguir siendo peligrosos. El Maru puede que aún más. Es lo más bonito que me han dicho desde que Shabazun me abandonó con vosotros, pedazos de carne. Y Maru, Eris dijo que el guardián te había llevado de paseo. Pero tal vez sea mejor que volváis a la torre. Mientras pongo al guardián al día, puedes ir a ver a Eva Levante. Aprender sobre la fiesta de las almas perdidas. Es de gran importancia por ser una celebración de nuestra amistad. Conmemora a quienes ya no están y... Pues piérdete, para que pueda conmemorarte. Gracias. 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 Gracias.